I'm not a rockstar I'm not a rockstar I'm not a rockstar Sin razonamiento de mi existencia Voy buscando un lugar donde todos abandonados estén Solo y apartado de la sociedad Busco algo para fumar y ahí encontro un badén Dime que aún estoy a salvo dentro de tu piel Dime que no eres eso que todos quieren Miénteme Dime que no caí en el fondo de mi mente Y que aún sigue junto conmigo Sin lugar, sin hogar Conocé a dónde voy ni a dónde llegar Estoy ubicado dentro de mi perdición Y sé que algún día me voy a encontrar Echando humo al andar Suelo mirar la luna con la esperanza de no haber caído en lo vulgar Sin remar, sin nadar En un vaso de mil lágrimas a veces me suelo ahogar Entre dos montañas mis pensamientos suelo dejar Una cúspidea en mi moral y todo el mundo parece loco de atar Déjenme pensar, quiero dejar de sentir para poder mis ideas aterrizar Echí a un cigarrillo suele ayudar Y de noche en los licores me matan I'm not a rockstar Sin razonamiento de mi existencia Voy buscando un lugar donde todos abandonados estén Solo y apartado de la sociedad Voy buscando algo para fumar y ahí encontré un padel Dime que aún estoy a salvo dentro de tu piel Dime que no eres eso que todos quieren Miénteme Dime que no caí en el fondo de mi mente Y que aún sigue junto conmigo, girl Yeah Yeah, porque I'm not a rockstar I'm not a rockstar No, 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 no Gracias.